Yo creo que la gente que estará escuchando esto, cuando se transmita, dirá, así, muy simplemente, y no hay otra forma de tener dinero que no sea cobrando más impuestos. La gente que paga mucho impuesto, yo la entiendo. Entiendo que efectivamente hay sectores de actividad y hogares cuya carga impositiva es alta, pero hay otros que no es alta, que no lo es. Y si nosotros queremos que nuestros negocios prosperen y que haya bienestar, necesitamos fortalecer este serrucho. Este es un serrucho. Los servicios públicos son un serrucho donde todos contribuimos. Tenemos que poner más dinero en el serrucho, porque es lo que nos va a garantizar un país mejor. No es suficiente. No es suficiente. Hay que, además de invertir más, recaudar más e invertir más, hay que gastar todavía mejor. La tarea no está completa. Por ejemplo, uno pudiera pensar por qué invertir en este tipo de proyecto de inversión pública y no en este otro proyecto de inversión pública. Esas son discusiones absolutamente legítimas y necesarias. Pero con el tamaño del bizcocho que tenemos, Carolina, no es mucho espacio el que tenemos realmente para hacer la diferencia. Hay mucha preocupación, ministro, con la deuda pública. ¿Cómo estima la situación actual de la deuda y, sobre todo, cómo lo ve de cara al futuro? No es, en términos fundamentales, no es muy distinta al pasado, a los últimos cuatro, cinco, seis años. Quizás un poco más agravada por la pandemia. Es decir, en la pandemia el Estado vio derrumbarse sus ingresos públicos porque la economía se cayó y, al mismo tiempo, dispararse sus gastos porque tuvo que proteger a la gente y comprar vacunas. Eso hizo que comprar vacunas y aplicarlas porque también hubo un operativo masivo logístico para aplicarlas. Entonces, eso hizo que el desbalance fiscal fuera en el 2020 muy elevado y eso incrementó el nivel de la deuda, aunque como porcentaje de la economía no aumentó tanto porque la economía en el 2021 creció mucho. Pero sigue siendo deuda que hay que pagar continuamente. Ahora mismo estamos pagando aproximadamente 23 pesos de cada 100 que recaudamos, pagando intereses de la deuda pública. Eso es mucho, casi un cuarto de lo que recaudamos lo destinamos a pagar intereses de la deuda pública. No significa que tengamos una crisis en cierne, no significa que estemos ante una situación calamitosa, pero hay que empezar a dirigir la nave en otra dirección para prevenir esa situación. ¿Y qué se hace para eso ahora? Bueno, en este momento el espacio para hacer cosas es muy limitado porque tú tienes que, el gobierno decidió subsidiar combustibles, alimentos, fertilizantes, para contener la escalada de los precios y lo ha logrado para proteger a la gente en el fondo. Eso ha hecho que no tengamos el suficiente espacio para decir, bueno, ahora voy a contener los gastos y demandar menos recursos para demandar menos deudas, para contratar menos deudas. Eso no ha sido posible. Pero la idea es que no en 2023 o 2024, pero probablemente en 2025 empecemos a cambiar, empecemos a cambiar de rumbo, tengamos más posibilidades de contener gastos y aumentar ingresos. Probablemente debería ser, quizás, en el contexto de una, no estoy diciendo que va a suceder, en el contexto de una reforma tributaria. Debería de suceder, pero eso no está en las manos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ni del ministro exclusivamente. Se trata de un proceso político y social mucho más grueso. Entonces, conducir la nave en otra dirección, hacer que la deuda pese menos implica elevar los recursos públicos, sin dudas, y tener más capacidad de contener los gastos. Ministro, díganos algo sobre la inflación. Va bajando. Vamos a terminar la inflación en 2022 en el orden del 7%. Se previa que iba a ser del 8%. Y el año pasado estuvo por encima de eso. O sea que ya la inflación va a cerrar en 7% y el año que viene, en 2023, va a ser una inflación que va a estar por debajo del 5%. Esas son las previsiones. O sea que estamos volviendo a los niveles normales de inflación con una inflación baja. O sea que estamos pasando este periodo de alza de los precios más allá de lo que estábamos acostumbrados, de lo que estuvimos acostumbrados en los últimos años, por fortuna. Sé que el MEPID ha estimado que prevé un crecimiento económico per año que viene de 4.8%. Quiere decir eso que no debemos de preocuparnos mucho por la recesión mundial. La impresión que uno tiene es que el año que viene probablemente vuelva a ser un año de un buen crecimiento. Vamos a revisar el número. En noviembre vamos a sacar una nueva proyección macroeconómica. El Ministerio de Economía junto con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda sacan periódicamente nuevas proyecciones. Ese número de 4.8% para el año que viene va a ser revisado. Pero yo no he visto los números que sacan los equipos técnicos todavía. Pero la impresión que uno tiene es que aunque ese número sea revisado, incluso que sea revisado a la baja, en el contexto internacional que estamos viendo, probablemente va a ser un número bastante decente. ¿Y por qué esto va a ser así el año que viene? Bueno, uno puede pensar en varias causas. Uno de ellas es la inversión. La inversión privada sigue volando en la República Dominicana. O sea, los negocios pequeños y los negocios grandes están invirtiendo como locos porque tienen una perspectiva positiva de la economía. A pesar del entorno internacional tan incierto, los negocios están invirtiendo. Está llegando inversión extranjera. Vamos a romper récord este año. 4.000 millones de dólares probablemente en esa vecindad. Quizás más. Eso nunca se había visto. El nivel promedio de inversión extranjera directa en el país es de 2.500 millones de dólares, 2.800 millones. Y este año va a ser de 4.000. Y el año que viene proyectamos que también va a ser muy alto, aunque no tenemos todavía los números precisos. Entonces, esto es un activismo privado realmente intenso. Prevemos que el turismo va a seguir, los turistas van a seguir viniendo al país. Prevemos que las remesas van a seguir llegando porque a pesar de que se prevé un entorno internacional desfavorable, en Estados Unidos el mercado de trabajo está muy estresado, muy tenso. ¿Qué significa eso? Que las empresas están teniendo trabajo para encontrar trabajadores. O sea, está... Hay vacantes. Sí, o sea, a pesar de que la economía está cayendo o está creciendo cada vez menos, no aparece la gente para trabajar. Y las remesas siguen altas, o sea, más altas que en el previo a la pandemia. Y parece que se va a quedar así. Entonces, yo diría, yo sería relativamente optimista para el año que viene, a pesar de ese entorno internacional aparentemente desfavorable. Porque realmente todas las economías del año que viene de los países ricos van a crecer. Y China van a crecer menos. Y sin embargo, la República Dominicana se pinta como un país que va a seguir, digamos, creciendo. Aunque crezcamos menos que ese 4.8. Pero ya en un mes tendremos... Pero no una recesión. No, no una recesión. Sin duda, esta economía no va a crecer por debajo del 4%. Es muy difícil que pase eso. O sea, que vemos un activismo económico realmente importante. Yo creo que, Carolina, otra vez, lo que yo he reiterado, tenemos que volver al negocio del desarrollo. Yo creo que la macroeconomía nos está favoreciendo y nos va a seguir favoreciendo. La inflación va a caer. El crecimiento va a ser bueno. Habría que ver cuánto, pero no va a ser malo. Van a seguirse creando empleos. La pregunta es cómo transformamos crecimiento, ese crecimiento y esa estabilidad en calidad de vida. Cómo llevamos más oportunidades para la gente. Cómo hacemos que ese crecimiento tenga más calidad. Y por eso yo hablo de una apuesta a la transformación del tejido productivo, a la transformación de las empresas. Significa empresas, pero también agriculturas, quiero decir, no solo empresas urbanas, sino también rurales, a una transformación de la calidad de la fuerza de trabajo, de la capacidad de habilidades de las personas y servicios públicos de más calidad. O sea, ese es el negocio del desarrollo. Con sostenibilidad ambiental. Tenemos que revertir el daño, de alguna manera el daño que le hemos hecho a esta media isla en la que vivimos. Veo que el ministro está muy consciente de que hay mucho trabajo por hacer y que no todo se puede hacer a la velocidad a la que manifiesta querer hacerlo. Si usted tuviese una varita mágica para tomar tres decisiones sin limitaciones burocráticas, sin leyes arbitrarias como las que sabemos que hay, sin intereses políticos ni económicos que se opongan, con completa libertad, una varita mágica, que de solo decirlo habrían tres medidas de política pública tomadas desde el MEPIN. ¿Cuáles serían esas medidas de Babeliza? Yo preferiría hablar de cuatro objetivos. Cambie que medidas concretas. Una, mejorar significativamente las capacidades del personal docente en la República Dominicana. Los maestros y las maestras. Primera cosa. Segunda cosa, fortalecer significativamente nuestra capacidad de proteger nuestros recursos naturales y de incorporar la naturaleza en los procesos productivos, respetándolos. Tercero, reforma y transformación de la seguridad pública. Y cuarto, mucho más calidad en los servicios de salud. Cómo se atiende, cómo se previene enfermedades y cómo se atiende a los y las pacientes. Esos cuatro objetivos serían los principales. Muchas gracias. Gracias a ti.